Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que va a haber un mensaje que te va a ayudar. Voy a iniciar la lectura, pero antes voy a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de la Atlántida para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. El Arcángel Sandalfón Sandalfón quiere que sepas que este es un momento en tu vida lleno de luz. Estás evolucionando a pasos agigantados, por lo que debes llenar tu corazón de gratitud. Recuerda también que si la manifestación todavía no es completamente evidente, el destino pronto llamará a tu puerta, invocándote para que alcances nuevas cotas y nuevas visiones. Prepárate, renunciando a cualquier cosa del pasado, que evite que emerjas como el genio creativo que eres en realidad. Verás doce orbes emergiendo a través del oráculo, representando la frecuencia de la resonancia universal. Por lo tanto, observa cómo doce aspectos de tu propia naturaleza en evolución están presentes en este momento. Bueno, pues este ha sido el mensaje del Arcángel Sandalfón para ti en el día de hoy. Y ahora comienzo tu lectura. Pero comentarte que después de la lectura te voy a dejar una oración muy potente de metafísica, porque muchos me seguís en el canal hace tiempo y sabéis que yo soy maestra en metafísica. Y la metafísica, aclararos que no es ninguna religión. Podéis ser de la religión que vosotros seáis, pero practicar metafísica que os va a ayudar mucho a que vuestra vida mejore considerablemente. Entonces, os lo dejo al final porque mucha gente solo está interesada en la lectura, no está interesada en aprender nada de metafísica. Entonces, los que estéis interesados, pues al final os dejo esta oración. Yo os voy a dejar unos tratamientos y unos decretos, ¿vale? Empiezo la lectura viendo acontecimientos más próximos de trabajo y de economía. Ahora, luego vamos a ver el tema sentimental. Cinco de copas, la carta de la estrella y tenemos el rey de copas. Bueno, ya con esta energía de la estrella, ya tenemos el éxito asegurado, como digo yo. Mira, la energía del circo de copas es que tú puedes tener algún tipo de insatisfacción. Porque estabas como ilusionado, ilusionada con algo, con una meta, con un objetivo que tú ibas a cumplir, que ya estabas cerca de ese objetivo, estabas cerca de conseguir algo y de repente eso no se logra, eso no sale adelante, ¿no? Entonces, sientes esa frustración, esa insatisfacción, ¿no? Y te puedo decir que a veces, para llegar al éxito, antes hemos tenido que pasar por muchas derrotas y por muchos fracasos. Si tú escuchas algunas personas que hoy en día están en una posición de poder o están teniendo negocios muy exitosos, si te cuentan su vida, verás que antes de llegar donde están y antes de llegar a conseguir el éxito, cayeron mil veces, mil veces erraron, mil veces tuvieron frustración, mil veces tuvieron fracaso, pero siguieron, lo intentaron de nuevo, lo intentaron. ¿Y qué pasa a la mayoría de las personas que tienen un fracaso y ya no vuelven a intentarlo? Hay que seguir intentando hasta conseguir la victoria, ¿de acuerdo? Porque mira, en el presente tienes la carta de la estrella y en un futuro próximo tienes este rey de copas. La carta de la estrella te está diciendo que vas a ser una persona donde tú vas a ver tus proyectos avanzar y vas a ver cómo consigues el éxito. Yo siempre digo que esta carta es la carta de la esperanza y de los proyectos. Es la buena estrella, es empezar cosas y que se van a ir dando, ¿vale? Por lo tanto, si tienes un proyecto en mente que no ha salido adelante, que no ha triunfado, sigue para adelante, sigue con tu idea o con otra, pero que no te paralice un fracaso. Tú sigue para adelante, sigue intentándolo, que al final las cosas llegan cuando tienen que llegar también, ni antes ni después. Este rey de copas nos está diciendo que puede que tú vayas a sentarte en un negocio, puede que tiempo atrás hayas puesto un negocio y que lo hayas visto que no prospera, que no sale adelante, que está ahí, que está ahí, que no, que no. Bueno, pues nos está hablando de que vas a coger como una nueva energía, va a venir de creatividad porque te acompaña la energía de la carta de la estrella y tú vas a verte en una mejor posición y vas a estar avanzando considerablemente. Tenemos aquí una reina de espadas, tenemos la sacerdotisa y tenemos también un siete de oros. Este siete de oros es una energía como un poco de estancamiento, como que en lo que es en el tema económico no estamos viendo que nuestro dinero rinda, no nos salen las cosas como nos gustaría que saliesen. Es un poquito estar estancados en el tema económico, en el tema del dinero. También nos habla de estancamiento en algún tipo de negocio que hayáis empezado. Esta carta viene a corroborar lo que estamos hablando de las cartas anteriores. Es bien a decirte que tú estás trabajando bien, que trabajas con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero que no consigues prosperar. Eso es lo que nos está hablando este siete de oros. Es un momento complicado que nos gustaría ver mejores resultados por nuestro esfuerzo y no lo estamos consiguiendo. La energía de la reina de espadas es que posiblemente tú tengas al lado a una mujer una mujer que tiene bastantes recursos, una mujer con mucho ingenio, con mucha imaginación y si la tienes al lado en tu trabajo como una jefa o como una compañera, es alguien de quien tú te tienes que cuidar un poco. Es una persona con un carácter muy fuerte, con muchos cambios de humor y de alguna forma puede ser demasiado astuta y podría causarte algún tipo de incomodidad. Esto se podría dar para algunas personas. Esto a todo el mundo no puede, digamos, encajar. Estamos haciendo una lectura general. La energía de la sacerdotisa nos dice que tú puedes que tengas que atravesar una situación un poco comprometida y que tú vas a tener que resolver esta situación con un poquito de discreción. Puede que esta persona de que te ha hablado antes esté actuando de una forma extraña y tú tienes que andarte con mucho cuidado. ¿Vale? Es lo que te están diciendo un poco las cartas. Vamos a continuar. Dos de bastos, tres de copas, tres de copas, reina de copas. Aquí parece ser que vamos a mejorar nuestras relaciones también con nuestro entorno. Las relaciones de amistad, las relaciones con compañeros de trabajo. Es, bueno, pues un momento de conocer también gente diferente. Y la energía del dos de bastos te dice que tu vida va a cambiar un poco en cuanto al tema económico. Que vas a empezar a disfrutar de bienes materiales. Y que vas a estar en contacto con otras personas para hacer algún tipo de colaboración. O buscas a otras personas para asociarte. O buscas inversores porque quieres poner una idea en marcha y necesitas el dinero para algún tipo de negocio. Pero lo que tú vayas a organizar te va a salir muy bien. Vas a encontrarte con situaciones muy, muy, pero que muy favorables. Entonces, como te decía, este tres de copas que te está también marcando. Que tú vas a estar rodeado por tu familia, por la gente que te estima, por la gente que te quiere. Vas a encontrar ese equilibrio y esa armonía en tu ambiente de familia, de hogar. Pero que también va a haber como una celebración donde puede que tú tengas que preparar algunos preparativos de esa celebración. Puede ser que a lo mejor te hayan encargado, que organices un cumpleaños. O que organices esa fiesta para alguna persona, una fiesta sorpresa. Y tú tienes que estar un poco ahí con los preparativos que te hacen mucha ilusión. Y que te mantiene ilusionado, sobre todo en que todo salga bien. Y esta reina de copas nos habla de que viene el éxito. De que consigues hacerte con éxito, con cosas. Con cosas que tú quieres conseguir y las vas a ver hechas realidad. Pero también es, bueno, pues poquito a poco, ¿no? Las cosas se van a ir expandiendo. Las cosas se van a ir poniendo un poquito en su sitio. Así que hay una mejora que va a ir llegando. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con tu lectura. Y vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver acontecimientos más próximos, ¿de acuerdo? Mira, tienes el nueve de oros. Tienes la carta del carro y tienes la carta de la fuerza. Aquí va a haber mucho movimiento. Aquí estáis preparando un viaje en la pareja. O vais a ir a algún sitio de viaje. Estáis viendo ahora, pues eso, destinos. Estáis viendo precios. Un viaje que os hace mucha ilusión. También me está hablando de un traslado. Puede que hagáis un traslado, una mudanza, un cambio de hogar a otro sitio. Incluso algunos os vais a ir a vivir como a otro país o a otra ciudad. A un sitio diferente. Vais a empezar como una vida en otro sitio distinto, en otro sitio diferente. Es lo que me están diciendo las cartas. Esta energía también es una energía muy positiva. La energía del nueve de oros nos está hablando de un éxito económico que llega por alguna propuesta o por algo que se comenzó en el pasado. Por lo tanto, la relación no os va a faltar el dinero. Vais a poder hacer muchas cosas, muchos cambios, porque económicamente vais a estar bien. Mira, te sale el as de oros, te sale un cuatro de copas y te sale un cinco de copas. Este as de oros son nuevas cosas que se van a iniciar. Es una energía también de mucha prosperidad, lógicamente. De que va a entrar, como te decía yo, dinero a manos llenas, mucha abundancia, mucha prosperidad. Y vas a vivir en un ambiente de muchísima armonía, de muchísima felicidad. Y un dinero que viene con facilidad, con facilidad. Puede ser por muchas vías puede llegar. No te compliques, no empieces a lugubrar, no empieces a pensar. ¿Y cómo me va a venir dinero si no tengo? ¿Qué no esto? No, 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 déjalo, déjalo. Dios tiene caminos infinitos para hacerte llegar. La prosperidad y la abundancia. Ahora, a ver, aquí tenemos un cuatro de copas y un cinco de copas. Estas dos energías son dos energías de insatisfacción. De lamentarte por algo que no se ha llegado a buen término. O puede que tú quieras conseguir más cosas o quieras que la relación evolucione y no estás viendo que evoluciona como a ti te gustaría. O puede que esta relación haya entrado un poco en monotonía. Puede que no te sientas a lo mejor comprendido o comprendida por tu pareja. Porque es que han salido dos cartas muy seguidas que son las de las emociones, las de los sentimientos. Este cuatro y este cinco de copas nos habla de relaciones que como que se estancan un poco. Como que tus esperanzas, tus expectativas o tus sueños no estás viéndolos realizar delante de tu, dentro de tu relación. Por lo tanto, aquí también podríamos estar teniendo algún tipo de problema con una herencia. Esto es lo que nos está diciendo también el cinco de copas. Pero es como que hay una situación afectiva que ahí no termina como de cuajar mucho. En cuanto a sentimientos. O no tienes claros los sentimientos de tu pareja o algo de eso. Vamos a clarificar un poco. Y vamos a ver. Mira, tienes el cuatro de espadas. Y tienes un siete de espadas. Que no me está gustando a mí las espadas. Porque siempre es polémica. Siempre es algún asunto... Que tenemos algún enfrentamiento por algo. Puede ser que tampoco tenga que ser por problemas de familia. También puede... Digo, perdón, problema de pareja. Sino que el problema que tenga realmente la pareja viene derivado por la familia. Que a veces pasa, ¿eh? A ver, vamos a ver. Porque tenemos un cuatro de espadas. Un siete de espadas. Y tenemos la carta de la muerte. A mí este cuatro de espadas me está diciendo que te tomes las cosas con tranquilidad. Que es un momento en que tú... A ver, ¿cómo te lo digo yo? Que puede que estés pasando por una desilusión. ¿Eh? Una desilusión. Y... ¿Cómo te diría yo? Es un momento que tú te tienes que tomar para ti. O tomar distancia un poco de la relación. O un periodo de descanso. Porque me están hablando como que hay aquí un poco de ansiedad. Y necesitas entrar en calma. Algunos puede que estéis convalescientes tras una enfermedad. Pero... Aquí es como que vamos a dar un poco de tregua en estas discusiones. Puede que tú estés en pareja. Y te sientas solo. Te sientas sola. Que también puede pasar. Porque a veces... Se puede estar en una pareja. Que tenga otros intereses más importantes que la pareja. Hay personas que se proyectan mucho y están volcadas en su proyección profesional. En el trabajo. En conseguir prosperidad. En conseguir más dinero. Entonces, no es prioritario la pareja. O porque se siente que están dentro de una pareja de mucho tiempo. De muchos años. Y sienten como esa seguridad con su pareja. Y no se vuelcan con la pareja. Y la otra persona sí lo resiente. Esa persona sí lo siente. Entonces, yo creo que es un poquito... Algo de esto puede estar pasando. Cada uno estaréis pasando una situación completamente diferente. Pero adaptarlo a lo que estéis viviendo en estos momentos. Tú puede que estés haciendo mucho esfuerzo. Por mantener esta relación. Porque hay armonía. Porque hay equilibrio. Pero parece ser que es un esfuerzo inútil el que tú estás haciendo. Porque tú no ves que este esfuerzo produzca sus frutos. ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo tú no tienes... Yo veo que tú no tienes entusiasmo dentro de la relación. ¿Vale? Pero tenemos la carta del arcano mayor número 13. Que es la carta de la muerte. Donde aquí nos está diciendo que viene un cambio radical. Que viene una renovación en las circunstancias. Que puede que la relación con un poco más de comunicación pueda dar un giro importante. Posiblemente la relación vaya a dar un vuelco para mejor. Pero claro, yo siempre digo, esto es cosa de dos. Esto no es cosa solo de uno. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Solteros, solteras, viudos, viudas. Divorciados, divorciadas. Vamos a ver acontecimientos más próximos. El 10 de oro nos sale la carta del diablo y nos sale el as de copas. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, este 10 de pentáculos, este 10 de oro es abundancia a tutiplen. Que, vamos a ver, que aunque ahora mismo no tengas una relación, te encuentres solo, te encuentres sola. Pero mira, si viene mucho dinerito, pues de alguna forma nos alegra el alma esto. Viene riqueza y opulencia. Vas a ver, vas a ver, vas a tener una seguridad material increíble. Y esto va a ir generando cada vez más, más, más beneficios. No sé, algo hay por ahí que va a llegar de forma inesperada. A ver, aquí tenemos el as de copas. El as de copas nos está hablando también de lo mismo. Nos habla de abundancia. Nos habla de mucha abundancia. Y también de una estabilidad en el hogar. Pero también nos dice que va a llegar el amor. Y que vamos a sentirnos con bastante felicidad. Pero tenemos aquí la carta del diablo. Una energía totalmente negativa. Muy negativa. Entonces, esta carta del diablo, ¿qué nos está diciendo? Pues que posiblemente hayas estado lidiando con una persona un poco complicada, con algún tipo de adicción. Y que, bueno, pues que todavía esta persona a lo mejor puede estar todavía incomodando de alguna manera en tu vida. O quizás no la hayas sacado todavía de tu mente o de tu corazón. Una persona bastante, bueno, como te diría yo, como un poco autodestructiva. Y te ha dejado como muy marcado, muy marcada la presencia de esta persona. El haber lidiado con esta persona, puesto que sale aquí todavía como que esta persona no ha salido de tu vida. Por lo menos de tu mente. No ha salido de tu mente. Vamos a ver. Y mal rollo es que no haya salido de tu mente. Porque así es muy difícil que tú puedas acoger a una nueva persona en tu vida. Y mal rollo es que no haya salido de tu mente. Tenemos, perdón, tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Con esta energía de la rueda de la fortuna se pueden dar muchas cosas. Lo que sí te digo es lo siguiente. Que tu vida a partir de ahora ya no va a ser en nada parecida a lo que has estado viviendo hasta ahora. Viene suerte, viene éxito y tú vas a recibir como una invitación a un viaje. Alguien te va a invitar a un viaje. Porque tú vas a tener cambios inesperados y positivos. Un viaje que no esperas que te va a llegar. Esta carta, esta carta, mira de lo que nos está hablando. Nos habla de matrimonio, de suerte en juegos de azar. Y vas a hacer un viaje, pero además un viaje al extranjero, un viaje largo. Lo que está claro es que te viene una buena racha, que viene un cambio de destino. Y que de momento, aunque no venga el amor, tú vas a tener una vida de felicidad gratificante por todas las cosas buenas que yo estoy viendo. Porque este cuatro de oros es que tú vas a ser dueño o dueña de una propiedad. Tú vas a comprar un terreno, vas a comprar un inmueble, vas a comprar algo. Porque vas a manejar dinero, ¿eh? Es que vas a manejar muchísimo dinero. Es que a algunos les puede parecer mentira. Porque son cosas, si ahora estás pasando por un momento económico complicado, pues me dirás, oye, Teresa, si es que no tengo para el día a día, ¿cómo me voy a comprar un inmueble? ¡Ay! Hombres de poca fe. Las cosas que suceden de un momento a otro. Y cómo nos cambia la vida, a veces, de un momento a otro. De verdad os lo digo. Seguimos con el nueve de copas. La energía del nueve de copas es más de lo mismo. Bienestar, éxito, recursos materiales que se ponen a tu alcance, a tu disposición. Es la carta de los sueños, es hacer realidad algunos de tus sueños. Por lo tanto, si has soñado en grande, prepárate para recibir en grande, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En resumidas cuentas, el amor de momento no es inminente, no hace acto de presencia. Pero, caramba, la de cosas buenas, sobre todo el tema económico, es que el tema económico es impresionante el cambio y el vuelco que va a dar a tu vida. Bueno, vamos a ver. Ahora os voy a, como os dije al principio, que te voy a enseñar una oración de metafísica. Es una oración que te va a ayudar mucho a conseguir muchas cosas. También te voy a enseñar un tratamiento. Y bueno, os lo explico ahora al final, porque hay mucha gente que solo le interesa escuchar lo que es nada más que la lectura. Pero como yo digo, yo soy muy sincera, ¿eh? La lectura no te va a cambiar la vida por el hecho de escuchar la lectura. No tienes tú las herramientas para hacer un cambio importante en tu vida. Esto puede ser una ayuda de encontrar luz, claridad, a veces también un poquito de paz, ¿no? Pero lo que realmente te va a ayudar es un cambio que tú hagas a través de tu interior. Es un cambio interior el que tienes que hacer en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Por lo tanto, yo te voy a enseñar una oración muy importante en metafísica. Y también te voy a enseñar unos decretos o unos tratamientos. Nosotros los llamamos tratamientos en metafísica. Lo que pasa es que hablar de palabra de tratamiento, pues hay gente que puede pensar que es un tratamiento médico, ¿no? Y bueno, porque hay gente que nunca ha escuchado lo que es los temas de metafísica. Todo el mundo no tiene por qué estar enterado de todas las cosas. Y bueno, yo realmente quiero que os vayan bien las cosas, que tengáis prosperidad, que tengáis salud, que tengáis alegría. Todo lo bueno que yo os desee siempre viene de vuelta. Por lo tanto, deseas también tú siempre el bien a todo el mundo. Bendice a todo el mundo porque es que eso te viene de vuelta. Todo lo que desees a los demás viene de vuelta para ti, ¿vale? Bueno, te explico un poco. Solamente con que pienses en Dios ya estás orando. Y tú dirás, pero Teresa, sí, orar es muy simple. Pero lo complicamos. Solamente con que pienses en Dios ya estás orando. Solamente con que leas un pasaje de la Biblia estás orando. Con que leas un trocito de un libro espiritual estás orando. Orar no es pedirle nada a Dios. No hay que pedir nada. No. No tienes que hacer ningún pedido. Entonces, tienes que orar todos los días. Busca un ratito, busca un momento en el día para hacer tu oración. Y concéntrate en estar en silencio. Sobre todo es muy importante. Es importante también... Bueno, pues te voy a resumir. Tienes que orar diariamente. Y hazlo sencillamente. Jesús indicó que nos dirigiésemos a Dios con la sencillez de un niño. Ora dulcemente. En la oración no hay que hacer ningún esfuerzo. Recuerda que estás comulgando con Dios. Y a Él no hay que forzarlo a tomar una decisión. Ora con fe. Y cree que la oración que estás haciendo es la que está siendo respondida. Jesús nos dijo que creyéramos que hemos recibido y recibiríamos. Afirma tu bien. No tienes que rogarle a Dios que haga algo. Él ya ha provisto tu bien. Es tu privilegio mediante la oración traer ese bien a tu conciencia. Y sobre todo, muy importante, da las gracias. Da las gracias por el bien que esperas como resultado de tu oración. Es en realidad otra indicación de tu fe en Dios y en la oración. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy importante. Y ahora te voy a decir la oración. Esta oración hazla todos los días. Yo soy espíritu divino, en Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría. De manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia. De manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí. De manera que siempre trabajo correctamente. Y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto en la forma apropiada en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos, con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias a Dios por esto. Ahora te voy a enseñar algo que, mira, te va a servir de mucha ayuda. Cuando tú estés en un momento de que estés en, no sé cómo llamarlo, en un aprieto, por ejemplo, algo que se ha estropeado en tu casa y que te origina, pues, un desastre, ¿no? Hay algo que se estropea o estás viviendo una situación complicada, compleja. En fin, esto lo podéis aplicar a muchas cosas de vuestra vida. Y es tan sencillo como decir lo siguiente en la situación que estés viviendo, ¿eh? Yo bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Verás tú cómo se compone aquello que estaba estropeado o esa situación compleja, complicada que estabas viviendo. Pero se soluciona y además es que lo vas a ver como por arte de magia, como que no te lo vas a creer, vamos, ¿vale? Como que dices, ¿esto puede ser? Pues sí, puede ser, ya lo creo. Entonces, es tan sencillo como decir, bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Otra cosa también importante, por ejemplo, Si tú, por ejemplo, ahora mismo estás en una situación que te hace falta pagar una factura y estás agobiado porque no tienes el dinero suficiente para pagar esa factura si tú, por ejemplo, estás que necesitas pagar la factura la semana que viene no te mortifiques porque suele pasar que pues eso, que hay un pago da igual que sea la semana que viene, que el año que viene tú solamente tienes que decir lo siguiente hoy todo está cubierto hoy todo está cubierto mira, esto es porque tu mañana no existe aún tu ayer ya pasó tú no tienes sino hoy y yo te apuesto que hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto y mañana será de nuevo hoy la semana que viene se convierte a su tiempo en hoy el mes que viene y el año que viene tiene que llegar a ser hoy y es una ley universal que hoy no puede faltar nada la ley de oferta y demanda la ley de atracción la ley de provisión divina ya ha suplido todo lo que puede hacer falta hoy todo lo que sea necesario para el día de hoy ¿vale? por lo tanto no te agobies solamente repite hoy todo está cubierto a cualquier hora del día varias veces al día hoy todo está cubierto y lo que tenga que venir va a estar cubierto no te quepa la menor duda no lo dudes es que no tengas la menor duda y además yo siempre digo mira no me creas hazlo es gratis bueno pues no quiero que se alargue más el vídeo os podría estar enseñando muchas más cosas pero ya se hace un poco largo el vídeo os deseo toda clase de bendiciones ah recordaros recordaros a todas las personas que estáis suscritas me dejáis un comentario que me dejáis un me gusta estáis entrando en un sorteo para una lectura personal conmigo totalmente gratis vale así que si no estás suscrito te animo a que te suscribas para participar de esa lectura gratis que porque no puede ser para ti bueno pues bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo